¡Buenas! ¿Cómo están? Hoy voy a probar Uvahay por primera vez. El Uvahay es un árbol frutal nativo cuyo nombre científico es Eugenia Mirciantes. Se lo llama Ivahay en guaraní y esto significa fruta ácida. El Uvahay además de ser un árbol frutal es un árbol medicinal y melífero. Quédense que al finalizar el vídeo les voy a dejar un videito muy interesante sobre el Uvahay y sus beneficios para la salud. Antes de pasar a la prueba del sabor por la cual estoy muy ansioso les voy a contar algunos datos interesantes y algunos usos que se le dan a este arbolito nativo. La madera del Uvahay es de muy buena calidad, bastante flexible, resistente y dura. Se usa en cabos de herramientas y en tornería. Las flores del Uvahay son melíferas y sirven para la producción de aceites esenciales. En cuanto al fruto se lo puede consumir fresco en licuados, mermeladas, helados y vinagres. Bueno ha llegado el momento que estuve durante un buen tiempo esperando el de probar el fruto del Uvahay por primera vez. Les cuento que el arbolito donde coseché este fruto lo vengo cultivando desde hace casi seis años desde que era una semilla. Bueno lo primero que noto con el fruto del Uvahay es el aroma que nos regala la piel. Un aroma original distinto a todo. Podría decir que se acerca a un mango ácido. Algo parecido a eso como para describirles y que se les acerque el aroma. Pero es original el aroma y yo estoy a una buena distancia y se nota. Es distinto a todo. No hay nada igual a esto al aroma que regala esta piel del Uvahay. La piel tiene pinta de ser finita y el fruto parece bastante duro. Bueno ahora voy a pasar a cortarlo y a mostrarles. Bueno lo voy a cortar despacito para evitar dañar las semillas que están en el interior. No quiero dañar porque voy a multiplicar seguramente este fruto. Se corta bastante fácil la piel evidentemente fina. Vamos a ver con qué nos encontramos adentro. Tiene pinta de ser jugoso. Ya se nota en el cuchillo que hay bastante jugo. Acá nos encontramos. A ver qué tenemos acá. Una sola semilla o dos pueden ser pegadas. Una sola semilla grande. Bueno ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a probarlo. Estoy muy ansioso. Bueno luego de seis años llegó este momento de probar el fruto por primera vez y ver si valió la pena la espera y cultivar desde que era una semillita muy muy chiquitita. Bueno esto es un lujo probar un fruto nativo por primera vez siempre me lleva a recordar las otras primeras veces con los otros frutos. Bueno voy a pasar a probarlo y a contarles qué buen sabor original fibroso y raro fuerte el sabor fuerte 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 se hace notar qué bueno que están nuestros frutos nativos siempre tienen sabor original y que se hace notar no son nada débiles nuestros frutos nativos vamos a ver qué bueno que está y quizás no estaba en el punto justo de maduración eso lo vamos a aprender con el tiempo tenemos un segundo fruto en la planta veremos lo voy a tratar de dejar más tiempo a ver qué pasa el sabor es único original una mezcla entre mango durazno bien ácido dulce tiene dulzor e fibroso podría decirles mango durazno mezclado esos sabores más ácido muy fuerte el sabor intenso y dulce me quedé con ganas de más voy a chupar la semilla a ver a ver esto si tiene más pulpit acá no tenía mucha pulpa pero es una semilla grande muy bueno hasta ahora los frutales nativos ninguno no sólo no me gustó ninguno no me encantó no me encantó me terminaron sorprendiendo todos y todos para muy a favor y esto quizás como les dije les repito no estaba en el punto de maduración justa quizás lo voló el viento un poquito antes un día antes no sé si hubiera hecho la diferencia o no pero bueno bueno ya les digo voy a hacer nuevas pruebas de sabor esto más adelante ir haciendo otras pruebas el frutito que tenemos en el arbolito también lo voy a probar les voy a contar pero como es quizás sea distinto el sabor el sabor final este es el primero el único no sé si lo estoy consumiendo en el punto justo pero es buenísimo valió la pena la espera y obviamente la planta va a quedar como los otros los otros frutales que he probado por primera vez y ninguno he donado ni nada de eso porque todos me han encantado y después los multiplicamos con ganas porque uno está convencido de que esto está buenísimo entonces uno lo a la gente le dice yo lo voy a multiplicar y la gente cuando ve esta prueba de sabor sabe que no estoy mintiendo que está bueno que están buenos los frutos esto es otro vale la pena por razón me habían hablado también de este fruto nativo los paraguayos misioneros de parte de argentina parte de brasil en uruguay ellos lo consumen y saben de lo que estoy hablando los que lo han probado bueno esta fue la prueba del sabor esta fue la prueba del sabor del uvajay de nombre científico eugenia merciantes es un arbolito frutal nativo que como les dije se comparte con uruguay parte de argentina no de mi zona pero sin el norte de argentina paraguay sur de brasil en esa zona está y bueno resumen de la prueba de sabor podría decirse para el que no lo conoce que se puede acercar a un mango mezclado con durazno ácido y dulce bueno espero que les haya gustado mi nombre es pablo orbadillo me encuentran en las redes sociales si les gustó el vídeo aprieten la manito para arriba suscríbanse al canal eso nos sirve para seguir difundiendo esto que aunque parezca raro debería ser algo común porque son frutos que nacen en nuestra tierra bueno y activen todas las notificaciones de la campanita ahí está se me lengua la trama para que youtube les avise cuando subimos nuevos vídeos gracias a todos por la el aguante y la buena onda chau chau chau